1, 2, 3, ¡dentro! En este momento con Mariscal Romero, la verdad que es un lujo para nosotros, una persona que ha hecho tanto por nuestra música en España y en Argentina, así que un placer haber estado en esta entrevista en www.mariscalrock.com, lo podrán escuchar, así que nos veremos en el 2015 seguramente con disco nuevo y con gira nueva acá en España. Así que un fuerte abrazo para todos y ¡viva el rock español y argentino! ¡Chao!